La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia que estaba trabajando de nuevo como animativista en una empresa. Se le decía, Manuel tú tienes que estar, ya no puedo decir 100 euros. Manuel dice, subirle el carón. Y lo trae y le invita a la biblioteca a trabajar. Y en la biblioteca Manuel entra en contacto, por supuesto, con una élite de intelectual distinto. Muchos contactos, como en nuestro caso, con otros personajes que estaban sacando o iban a sacar la revista índice. Fue interesante. Entonces quería comentar eso, que tiene un significado que se ha intentado montar. Así es, así que vamos a terminar una presentación. Si alguien quiere hacer algo comentario, enseñarla o alguna pregunta al autor. Tengo una consulta. Me pareció interesante cuando usted mencionó que la televisión alemana o la RDA había hecho un documental del texto que está pasando. Y toman a Manuel Rojas como una voz poética, ¿no es cierto?, que acompañe ese relato visual. La pregunta es, en ese momento de la televisión alemana, ¿cómo se vinculan estas personas alemanas o la RDA? No, creo que estamos hablando del año 61. Llega este equipo de la televisión alemana, consiguen un chico, por ahí lo digo, no. Fue un material, no, sí, un chico de religión alemán que era el pequeño. Y, obviamente, el trabajo de la producción documental de un manual en Rojas, no porque fuera conocido afuera. Manuel Roca no era conocido en Alemania, tenía así traducción de hijo ladrón en alemán y de mejor que vino. Pero no era un conocedor masivo, es mucho menos. Es acá donde seguramente había que surgir, mira, hay un personaje, un escritor importante, Manuel Roca, que además trabajó en la corteía, conoce la corteía, conoce la montaña. Manuel Roca, en un determinado momento, en los años 30, 40, hacía prácticamente todos los fines de semana de excursión en la corteía. Pero para responder claramente tu pregunta, no, es acá donde tomas contacto, acá saben de Manuel Roca y lo eligen como para que haga esta intervención en tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos por acompañarnos y llevarnos a hablar de después, porque hemos estado presentando en muchos lugares con ese otro y un poco lo que nos empieza a contar que importantes autores del siglo XX, de la derecha de la derecha, que hacían, no sé, también. Su directora es la primera inteligencia, pero eso es el esfuerzo de volver a visitar, de volver a verlo, de impulsar nuevas ediciones de sus obras, porque hay muchos autores que no han porqué la misma suerte, ¿no? Así que también es un poco el esfuerzo del que estamos enfocados ahora. Lo indicamos a conocer el libro, es muy interesante, tiene muchas fotos, tiene muchos documentos también, tiene las fichas técnicas de todo el trabajo, que no lo hace así, se mueve inicialmente para el cine de televisión, y también varias actuaciones que se han hecho en formato de firme y otras producciones acerca de la obra de Roma Roja. Así que me dejo muy invitados a conocer el libro y muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la biblioteca y a la profesión de la biblioteca por haber recibido apoyo. Antes del primer, quiero decir que, sí, hay una versión del Vaso de Eche que hizo Televisión Nacional en el año 75, creo, para comenzar por en el sombroso, y... y yo lo voy a ir teniendo con todo, con todo dato en ese material. A ver, ¿por qué no estuviera? Bueno, primero me dijimos que no estaba en la acción de Televisión Nacional. Pero lo que parece increíble es que Televisión Nacional, que cobre, y no poco, por ver, primero que nada, en su puesto, había una oficina de Televisión Nacional, y corto, y después para solicitar, no una copia, sino que fotogramas, por cada fotograma, Televisión Nacional, más pobre, insisto, sino que no poco, para poder tener una copia y que pudiera aparecer en el libro. Y último, un aviso, un aviso para los logianos, que estaba muy pronto, durante de abril, vamos a lanzar, a presentar una nueva edición de Sombras contra el Muro, que es una novela, no desconocida, pero muy importante en la pedagogía. Es la computadora de la historia y la continuación de la historia del coladrón, ¿me entiendes? Es una edición que tiene un prólogo de Gabriel Sanzar, no tan salpíe, una abundante cantidad de notas de piel, y un grosario personaje que va a sorprender a muchos, porque aparecen una serie de personajes que en el relato aparecen ser anónimos, y que son reales, e incluso con fotografía del personaje. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ¿no?